Amar es cuando la brota es la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas el tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte mar y sol morir Solo por abrazarte Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos